¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Gracias! ¡Escúchame! 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 ¡De Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al viaje para buscar los monedos mayores! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!